Y yo, sintiéndolo, besándolo, seguimos asentándolo Y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándolo Y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándolo Y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándolo Y yo, sintiéndolo, besándolo, seguimos asentándolo Y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándolo 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 Que nos vea, que nos vea, que nos vea, que nos vea Arriba, arriba Que nos vea, que nos vea, que nos vea Que nos vea, que nos vea Di amor Muerte ¡Suscríbete al canal!